respetando la libertad. Esta es la antidemocracia, esta es la política neoliberal económica que se aplica en Chile y que necesita una democracia excluyente, limitada. Asunto no solo denunciado por nosotros, sino también por la propia conferencia episcopal. Reforma electoral, le has preguntado tú. Aquí se pregunta qué opina la conceptación, qué opina la derecha sobre reforma electoral. ¿Qué opina la gente? ¿Cuándo se va a hacer participar en esta política? En la política de hoy, en la política y los consensos a la mayoría. Bueno, la gente la representan los partidos políticos, naturalmente. No solamente los partidos políticos, estás equivocado. Nosotros como partido queremos representar una parte de la población, pero a una parte. Pero ni siquiera todos los partidos representamos la totalidad de la población. Esa es la concepción equivocada. La política hecha por determinados partidos y pretender... ¿Quién les ha dicho a ustedes que tienen la verdad que el bipartidismo va a asegurar la estabilidad democrática? Señora Marín, perdóneme, la voy a tener que interrumpir. Vamos a ir al presidente de la República y volvemos de inmediato.